Acompañado de las estrellas, hoy es viernes. ¿Quién viene aquí conmigo? El gran Emilio. ¿Quiénes Emilio? Aquí vamos hoy viernes y ya sabes qué pasa los viernes en la noche. Empezar a hacer calentamiento para el fin de semana. Aquí vamos con el equipo, dale Emilio con cuidadito, vamos a esperar por acá. Acompañado, soy de una luna tímida. Mi tío, ¿cómo está usted? No, no de autógrafo. Aquí vienen ya los demás. Les voy a lograr un poquito muchachos porque... Eso, eso, con cuidado ahí. Todavía vienen más atrás. Eso, vienen los muchachos. Hola, hola, Henry. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Muy bien. Eso. Saludos a mi mamá, mi papá, al chucho, al gato, al loro, a todos los de la casa, everybody. Y a los PMT, ¿no les mandan salud? Un saludo para mi compañero Robocop. Todos traen factura, muchachos. Todos traen su factura y la traen en mi, dobladita. Luces, equipo completo. Hasta el recibo de luz. Hasta el recibo de luz. Según el reglamento. De las virtudas de mi casa. Escrituras también, va. Bueno, aquí seguimos entonces. También lo traigo aquí por cualquier cosa. Es lo bueno de tener abogados dentro del grupo porque cualquier cosa ya traemos aquí a nuestro representante legal. Bien, muy bien, muchachos. Don Jorge, ¿cómo estamos? Calidad. Una noche deliciosa, ¿va? Está bien fresquecito. Fresca, fresca. Traigo frío. Él es nuestro nuevo integrante también por acá. Damos la bienvenida. Siempre son bienvenidos a los colazos los viernes y también los sábados, ¿va? Bueno, hijo, que nos movemos porque, cabal, no te habíamos dicho que los nuevos se invitan a la primera cena. Ahí está. ¿Sigamos o qué? ¿Nos van a quitar? Cabal. ¿Duelito? Cabal. Bien, big. Llenos porque ya comimos Polvo pero comimos Buenas las enchiladas Te invitamos para el otro No falta la invitación De nuestro compañero nuevo Los dos nuevos tienen que unirse porque vienen dos nuevos Entonces tienen que unirse para Para los atolitos Del final Bueno en teoría llegamos ya Al tope del camino A la rabia Andamos gringos ya por el polvo Mira No te has visto Pero el pelo si lo llevas blanco Compañero bienvenidos Gracias navales Siempre son bienvenidos muchachos Viernesitos de colacitos Bueno ahorita vamos a ver como salimos de acá ¿Quién dice que es élite pero asintomático? Ahí está el amigo élite asintomático Ah el élite asintomático Buenas noches compañeros Para mí es un gusto y un placer estar aquí Es un gusto y un placer pues Pedalear con los compañeros Todos somos los amantes del pedal Un combo de campero Cabal estamos incluidos A ver Puntos pero no revueltos Pueden pasar a comer allá con Augusto Lo va a pagar el tocayo Pasan a tojitos Augusto Yo voy a pagar todo lo que ustedes pidan Excelente Vamos Vamos Nos vamos Ahorita vamos a ver donde salimos Fueron 19 kilómetros 19 kilómetros Pero no se sintieron No ¿Cuántos kilómetros? 19 19 Bueno Bueno Estuvo rico Pero venimos Una capa de lodo cargo Oh wow Yo soy bingo Mirarme muy negro Oh no Ser mi color natural Jumil ¿Te gustó? Puro bingo Caliados con esa Colvazón Para todo Colvazón Polvo Todo negro ¿Te miras Jumil? Bueno Pero estuvo bueno el colazo Bueno Entonces llegamos al final muchachos Un gustazo Miramos en otra próxima nocturna Buena 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 El espectáculo Está nevando acá en Rota Pueden observar usted Está cayendo Ahí está